¿Quiénes son los candidatos que contendrán para la gubernatura del estado de Veracruz en junio de 2024? Hola, ¿qué tal? Soy su amigo de siempre, José Sanricolea, de Tendencias Press, el canal número uno de YouTube y las redes sociales. Hoy haremos un análisis sobre quiénes son los y las virtuales candidatos y candidatas que pretenden gobernar el estado de Veracruz para el periodo 2024-2030, ya que muchos de mis suscriptores me han solicitado que hable sobre ellos. Es muy importante que tengan en cuenta que yo no tengo ninguna preferencia política ni opinión personal sobre los candidatos, solo me baso en los datos e información que está disponible a todo el público, por lo que en este rubro los mantendré bien informados. Pero antes de iniciar, te recomiendo que te suscribas a mi canal, actives la campanita para recibir notificación cada vez que publicamos videos y los compartas a tus familiares, amigos y conocidos para que más personas estén informados. Comencemos. Lo primero que hay que saber es que el gobernador del estado de Veracruz será el máximo representante del poder ejecutivo para los temas que sean de carácter estatal. Entre sus funciones principales se encuentra presentar ante el Congreso el presupuesto de ingresos y egresos del estado. Promulgar, ejecutar y hacer observaciones a las leyes que se promuevan. Celebrar convenios sobre los límites territoriales del estado y los estados vecinos. Conducir la planeación del desarrollo del estado y establecer los medios para la participación de los ciudadanos. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones. Celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con particulares respecto de la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios las atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, conforme a la distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales. Representar el estado con las facultades que determinen la ley o el congreso en los términos establecidos en la constitución y designar apoderados. ¿Quiénes son los candidatos o precandidatos a la gubernatura de Veracruz para el 2024-2030? Veracruz es uno de los estados más importantes de México, tanto por su extensión territorial como por su población, su economía y su cultura. Este mes de noviembre de 2023 inició formalmente la elección de gobernador en Veracruz. Los partidos políticos han reducido sus largas listas de potenciales candidatos y candidatas. Las potenciales alianzas también reducen la posibilidad de que las y los aspirantes, pues al menos seis de los ocho partidos en el estado de Veracruz, integrarían dos coaliciones, PAN, PRI, PRD y Morena, PT y Verde Ecologista. Así como el partido Movimiento Ciudadano, lo que hace un máximo de tres candidatos. Sin contar las candidaturas independientes, en el pasado se manejaron hasta 25 nombres de aspirantes. Según la ley electoral local, la elección en Veracruz inició con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, el OPE, y se estableció el 10 de noviembre de 2023 como la fecha límite para hacerlo. El Consejo General del OPE, Veracruz, está integrado por un consejero o consejera presidente, seis consejeras y consejeros electorales, un secretario ejecutivo, representantes de los partidos políticos nacionales con registro y debidamente acreditados ante el OPE, Veracruz, así como las áreas ejecutivas y técnicas para el ejercicio de sus funciones. El Consejo General es el órgano superior de dirección del OPE, Veracruz, y tiene a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales y los mecanismos de participación ciudadana en el Estado. Como dato importante, tenemos que el padrón electoral de 6.089.932 veracruzanos. De ese total, 6.012.547 están en la lista nominal. 2.834.430 son hombres y 3.178.114 son mujeres y 3 se registraron como no binarios. El 2 de junio de 2024, los veracruzanos tendrán la oportunidad de elegir a su próximo gobernador o gobernadora. Según el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el nuevo gobernador o gobernadora del Estado de Veracruz tomará posición el 1 de diciembre de 2024, para un periodo de 6 años, que concluirá el 30 de noviembre de 2030. Esta fecha coincide con la toma de posición del presidente de la República y de los gobernadores de otros estados que estarán al frente de sus estados por 6 años, del 2024 al 2030. Por otro lado, el artículo 43 de la Constitución Local establece que para ser gobernador o gobernadora se requiere ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con residencia efectiva en la entidad de 5 años inmediatos anteriores al día de la elección, 30 años cumplidos al día de la elección, no ser servidor público del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad, tampoco debe ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas armadas, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, además saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por delitos realizados con dolo. En las elecciones de junio de 2024, además de elegir al gobernador del Estado, se elegirán 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 diputaciones de representación proporcional. La precampaña para la gubernatura será a partir del 2 de enero al 10 de febrero de 2024. La precampaña para diputaciones será del 22 de enero al 10 de febrero de 2024. La precampaña para la gubernatura será del 31 de marzo al 29 de mayo de 2024. La precampaña para diputaciones y ayuntamientos será del 30 de abril al 29 de mayo de 2024. Ahora veamos, ¿quiénes son los aspirantes a ocupar el cargo de gobernador o gobernadora del Estado de Veracruz? ¿Y cuál es su perfil y qué trayectoria los respalda? Intentaré responder a estas preguntas, haciendo un breve repaso por los principales precandidatos de los diferentes partidos y alianzas que se perfilan para la contienda electoral. El Partido Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista de México, PBEN, el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fundado por el actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido el más exitoso en las últimas elecciones en Veracruz. En 2018, logró que Cuitláhuac García Jiménez fuera electo gobernador, con el 44% de los votos, superando al candidato del PAN, Miguel Ángel Llúñez Márquez, que obtuvo el 38%. En 2021, en la elección de alcaldes, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista de México, lograron el 40% de los votos y consiguieron gobernar 131 de los 212 municipios del Estado. Para el 2024, Morena y sus aliados, buscan mantener el control del Estado, y para ello, realizaron una encuesta interna para definir a su precandidato o precandidata, según los resultados de la encuesta, la ingeniero Norma Rocío Nale García fue la ganadora, siendo elegida coordinadora estatal de la defensa de la cuarta transformación en el Estado de Veracruz, lo que la convierte en la potencial precandidata a la gubernatura del Estado de Veracruz, del Partido Morena, el Partido del Trabajo, y el Partido Verde Ecologista de México. La ingeniero Norma Rocío Nale García, el 1 de diciembre de 2018, fue designada por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como secretaria de Energía, CENER, cargo al que renunció el pasado 4 de octubre de 2023, para contender por la gubernatura de Veracruz. Es una de las personas más cercanas al presidente López Obrador. Nació en Río Grande, Zacatecas, un 14 de abril. Tiene residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, desde hace más de 30 años. La funcionaria, que logró ser considerada veracruzana por cumplir con el requisito de residencia de 5 años, ha sido impulsada por políticos de Morena, con la etiqueta Chío de la Buena, en Rocío yo confío, para promoverla. Es ingeniero o ingeniera química, con especialidad en petroquímica. Regresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y tiene una maestría en Administración de Empresas, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó un diplomado en Ingeniería Química de Procesos, por la Universidad Autónoma de México, y un diplomado en Viabilidad Económica en Procesos Industriales, por la Universidad Veracruzana. Fue diputada federal por Morena en dos ocasiones, y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, del 2015 al 2018, en la 63 legislatura. Senadora con licencia, formó parte del Grupo Parlamentario de Morena, del 1 de septiembre al 27 de noviembre de 2018. Ha sido una de las principales impulsoras de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y de la reforma energética del gobierno actual. Inició su carrera laboral en los complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos, de Pemex. Donde se desempeñó en las áreas administrativas, financieras, de procesos, planeación y control de calidad. Además, en la iniciativa privada, ha laborado en industrias como Resistol. Fue ponente sobre los temas de petrolíferos y petroquímicos durante los foros de la reforma energética 2008 y 2013, en el Senado de la República. Asesora de la Comisión de Energía en la Honorable Cámara de Diputados de la 59 legislatura y del Senado de la República en la 62 legislatura. Es integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, G17, y del Comité Nacional de Estudios de la Energía, CENE, de América Latina y el Caribe. Además, de escritora y articulista en diferentes medios de comunicación, escritos y electrónicos. El Frente Amplio por México es el nombre que se le ha dado la posible alianza entre el Partido Acción Nacional PAN y el Partido Revolucionario Institucional PRI y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, que ya se ha conformado en otras entidades del país y que busca ser una opción de oposición al gobierno de Morena. Estos tres partidos han gobernado Veracruz en diferentes momentos de su historia y han sido los principales contendientes en las últimas elecciones. En 2016, el PAN, en alianza con el PRD, logró que Miguel Ángel Llunes Linares fuera electo gobernador con el 34% de los votos, derrotando al candidato del PRI, Héctor Llunes Landa, que obtuvo el 30%. En 2021, el PAN, el PRI y el PRD formaron la coalición Va por Veracruz, que obtuvo el 35% de los votos en la elección de alcaldes y consiguió gobernar 81 municipios del Estado. Para el 2024, después de múltiples negociaciones y valoraciones, el PRI, con la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, busca recuperar el poder en Veracruz y para ello, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, que participa en este frente, ha anunciado que su candidato es el licenciado José Francisco Llunes Orrilla. Y Pepe Llunes, como así se reconoce, aseguró que esperará la decisión también de los partidos en coalición PAN-PRD para ser el candidato de la oposición en la entidad, por lo que está puesta esta postulación en la mesa del Frente Amplio por Veracruz. El licenciado José Francisco Llunes Orrilla es el actual diputado federal por el PRI. José Llunes es el sobrino del exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Nació en Perote, Veracruz, el 25 de septiembre de 1969 y es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el mismo instituto y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Colombia, en Nueva York, Estados Unidos. Fue presidente municipal de Perote, Veracruz, de 1998 a 2000. De 1997 al 2002 fue diputado local por el PRI en la 55 legislatura y presidente de la Comisión de Hacienda. En el PRI se ha desempeñado como secretario del Medio Ambiente del SEM del PRI así como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz del 2007 al 2008. En 2016 fue precandidato a la gubernatura de Veracruz. También de 2012 a 2018 fue senador de la República por el PRI en las 60 y 63 legislaturas y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público así como integrante de las comisiones de jurisdiccional, marina, desarrollo rural y bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios. En 2018 fue candidato a la gubernatura por la coalición por un Veracruz mejor integrado por el PRI y el Partido Verde pero perdió ante Cuitláhuac García de Morena por una diferencia de 30 puntos porcentuales. En 2021 fue candidato a diputado federal por el Distrito 9 de Perote por la coalición Va por México integrada por el PRI, el PAN y el PRD y ganó con el 46% de los votos. En la Cámara de Diputados ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. Movimiento Ciudadano El partido Movimiento Ciudadano es el único que ha anunciado que no buscará ninguna alianza con otros partidos y que irá solo en la elección de 2024. Este partido ha tenido una presencia menor en Veracruz pero ha logrado mantener su registro y su representación en el Congreso local y federal. En 2018 obtuvo el 4% de los votos en la elección de gobernador y postuló a Miguel Ángel Yúnez Márquez, en coalición con el PAN y el PRD. En 2021 obtuvo el 3% de los votos en la elección de alcaldes y consiguió gobernar solo un municipio del Estado. Para el 2024 Movimiento Ciudadano busca posicionarse como una opción diferente a las demás fuerzas políticas y para ello ha anunciado que realizará una consulta ciudadana para definir a su candidato o candidata. Según diversos medios, los nombres que más suenan para participar en esta consulta son los siguientes. Dante Delgado Ranauro es el actual senador de la República por Movimiento Ciudadano y el líder moral y fundador de este partido. Nació en Alvarado, Veracruz y es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Fue diputado local por el PRI en la 53 legislatura y presidente de la Gran Comisión. También fue gobernador de Veracruz de 1988 a 1992 por el PRI y secretario de Educación Pública del gobierno federal. En 1995 renunció al PRI y se incorporó al Partido de la Revolución Democrática que lo postuló como candidato a la gubernatura en 1997 pero perdió ante Miguel Alemán Velasco del PRI. En 1999 fundó el Partido Convergencia que posteriormente se transformó en Movimiento Ciudadano. Ha sido senador de la República por Movimiento Ciudadano en tres ocasiones en las 60, en las 62 y en las 63 legislaturas y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Ha sido uno de los principales impulsores de la agenda legislativa de su partido que incluye temas como la reforma electoral, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Otro miembro de ese partido que quiere postularse es José Manuel del Río Virgen. Es el actual secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y uno de los colaboradores más cercanos a Dante Delgado. Nació en Veracruz y es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Fue diputado local por Movimiento Ciudadano en las 63 legislaturas y presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. También fue diputado federal por Movimiento Ciudadano en las 64 legislaturas y secretario de la Comisión de Gobernación y Población. Ha participado en diversas negociaciones legislativas con otros partidos y ha apoyado las iniciativas de Movimiento Ciudadano en materia de seguridad, justicia, federalismo y de desarrollo regional. Estos son los dos principales aspirantes de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Veracruz. Movimiento Ciudadano dará a conocer a su candidato hasta enero de 2024, por lo que aún no se ha definido quién será el candidato a la gubernatura de Veracruz por este partido. Existe un partido político local que cuenta con registro vigente y es fuerza por México-Veracruz, cuyo dirigente es Eduardo Alejandro Vega Yunes. Veremos aún hacia dónde se inclina su participación. Veracruz es uno de los estados más relevantes del país por su tamaño, su población, su economía y su cultura. En 2024, específicamente el domingo 2 de junio de 2024, que es el día de la jornada electoral presencial, en la que alrededor de 6.089.932 veracruzanos están llamados a las urnas, los veracruzanos tendrán la oportunidad de elegir a su próximo gobernador o gobernadora, que tendrá el reto de enfrentar los problemas que aquejan al Estado, como la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la violencia. Para ello, los veracruzanos contarán con diversas opciones políticas que representan diferentes proyectos, visiones y trayectorias. En este video les he presentado a los principales candidatos de los diferentes partidos y alianzas que se perfilan para la contienda electoral para gobernar el Estado de Veracruz, basándonos en la información disponible en medios informativos e internet. Sin embargo, es importante que los ciudadanos se informen, analicen y participen en el proceso democrático, para elegir la mejor opción para el Estado. Así podrán ejercer su derecho al voto y contribuir al desarrollo de Veracruz. Este ha sido mi video sobre los candidatos a la gubernatura de Veracruz para el periodo 2024-2030. Espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda. En un próximo video te informaré sobre qué propuestas tienen los candidatos a la gubernatura del Estado de Veracruz y qué dicen las encuestas. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, puedes escribirme aquí abajito. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal de Tendencias Pérez con José Sarricolea, el canal número uno de YouTube y las redes sociales. Y no olvides darle me gusta o manita arriba y compartirlo. Gracias por preferirnos.